¿Se puede pensar en avanzar en un país con una oposición tan perdida, sin brújula, como esta? Yo entrevistaba a Kenia López Rabadán y se resistía a aceptar que se han equivocado con el circo que han intentado hacer del Senado, con los detectores de mentiras, con los libros a la Secretaria de Protección Ciudadana, con todo este circo, con las acusaciones de espionaje que no fue espionaje, una longaniza que no era ni del presidente, sino del expresidente Peña Nieto. En momentos en que estamos ante una disyuntiva histórica de la iniciativa de reforma eléctrica que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, ¿Se puede avanzar con esta oposición? ¿O qué pronostica Malú Míchel? Porque esto nos va a ocupar en las próximas semanas, si no es que en los próximos meses. Con esta oposición estarán discutiendo, intentando dialogar o debatiendo. Yo creo que sí vamos a tener que corregir el rumbo, sobre todo el PAN. No le está funcionando esta estrategia de burla, de show de televisión, de talk show. No, eso no es la política, eso no es el PAN. Bueno, si sus fundadores estuvieran presentes ante estos acontecimientos, pues se volvían a morir. ¡Qué horror de estrategia política! Quiero decirte que al interior del PAN hay gente extraordinaria. La propia Kenia es una gente pensante, la propia Xochitl es gente pensante, pero no sé qué les pasa cuando entran a la sesión y cuando tienen que pasar a tribuna. Como que de pronto les entra, en lugar de dirigirse a un discurso político, las palabras que tienen que decir, las dirigen a un show, a un show de televisión, a un concurso de actuación, y creo yo que eso no es correcto. No les está yendo bien en redes políticas, en redes sociales, no les ha ido bien con esta estrategia, pero así es como ellas quieren llamar la atención. Una quiere la jefatura de gobierno, la otra también. Una quiere sobresalir porque dice groserías, porque ofende al presidente. La otra que, perdón, Ili Tellez ofreció al pueblo de Sonora, le ofreció esperanza, le ofreció un México distinto y lo traicionó al pueblo de Sonora. La hicieron senadora de la República. El presidente Andrés Manuel la hizo senadora. Ahora, ya por mera gratitud, debía de callarse la boca. Y por lealtad y por principios también. Y ahora, y después, pues traiciona, se traslada al PAN, se renuncia a Morena, se va al PAN. Y allá no te digo una cosa, no te creas que la adoran, ¿eh? No les gusta. Hay una parte del PAN que está muy, muy preocupada por estas posturas de algunas senadoras. No les encanta. Hombres y mujeres. Incluso cuando pasaron a dar su show, tanto cuando hubo la comparecencia de seguridad pública como esta, hubo algunos panistas que nos ofrecieron una disculpa. Porque no comparten esa postura grosera. Incluso en algún momento, pues, lastimando. Mira, Vicente, te tengo que confesar algo. En muchos momentos hemos tenido que aguantar sus insultos porque algunas y algunos de ellos han compartido y han enriquecido los votos, la votación, para que saquemos algunas reformas. Pero cada voto nos cuesta cinco horas de insultos. Seis horas de insultos. Hasta que llegó un momento en que se lo dijimos al coordinador. Le dijimos, por esos votos están insultando a la cuarta transformación, al presidente, a nuestro trabajo, a nuestra dedicación, hasta nuestras familias. Entonces, ya estuvo bueno. Preferimos que no voten, que no nos den los votos, pero resistamos y ganemos el debate y ganemos lo que podamos. Y se han estado midiendo, te soy sincera, pero llegó un momento en que dijimos, por dos, por tres votos, seis horas de insultos, hasta las siete de la mañana. Pues no, no estamos dispuestas, no estamos dispuestas a eso. Te lo confieso, de verdad. Así es. Malú, yo sé que se tiene que ir.